A María Elena yo vine a ver y a proponerle todo mi querer Le dije quiero ser tu marido porque te adoro linda mujer Ella me dijo te aceptaré, ya te soñaba mi corazón Y por las noches ya te esperaba porque has salvado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita y estar con ella es mi ilusión María, María, María Elena, María María linda morena María, María, María Elena, María María linda morena María, María María, María Elena, María María linda morena Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tus labios rojos Que lindo pelo, que lindo cuerpo, pero más lindo tiene tus ojos Ven a mis brazos linda morena y disfrutemos de nuestro amor Si por las noches tú me soñabas yo ya deseaba el darte mi amor Yo me retiro con mi morena porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita donde dichosa siempre la hay María, María, María Elena, María María linda morena María, María María María, María 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 linda morena Vamos María Elena Quiero besarle tu lindo pelo, quiero besarle sus rayos rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindo tiene sus ojos Ya me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Ahora es igual de veras, una casita con mi rosa siempre la ve María, María, María Elena, María María, linda morena Y me doy, me doy con mi morena María, María Martínez, somos tu fans